Evidentemente esto es algo absolutamente descabellado. Y lo segundo es decir que no, que las manifestaciones han sido de las personas que prepararon una opción política, en este caso la opción política de un don Osvaldo Urrut, una opción que además, insisto, fue respaldada de una manera abrumadora. Basta con ir revisando acta por acta, mesa de votación por mesa de votación y se observa que prácticamente en ninguna ganó el gobierno. Y es importantísimo decirlo porque es la primera vez en mucho tiempo que el gobierno pierde bastiones que históricamente han recibido de ellos. Entonces, bueno, yo creo que esta es una afirmación que no tiene ningún tipo de asidero. Es verdad que el gobierno también tiene un importante sector de la población. Ayer, con los resultados que señalaban y que se publicaron en estas actas, se hablaba de aproximadamente 6.2 millones versus 2.7 millones de votos. Entonces, bueno, evidentemente esto demuestra que sí hay un porcentaje de la población que apoyó al presidente Maduro. Pero al día de hoy, sin lugar a dudas, y bueno, lo presumimos en las encuestas, pero quedó demostrado a través del voto que, bueno, que este apoyo cambió. Gracias. 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 Gracias.